Estar firmes, debemos meditar y confesar la Palabra de Dios, necesitamos orar sin cesar, debemos creer en lo que hemos confesado Y cuando todo está hecho, esté hecho y hecho, dicho y hecho, entonces debemos permanecer, debemos permanecer firmes Diga permanecer firmes, pon la mano derecha sobre el corazón, diga tengo que permanecer firme Una vez más, tengo que permanecer firme, última vez, tengo que permanecer firme, permanecer firmes Quizás podría decir que permanecer firme es una de las cosas más difíciles de hacer Tal vez yo puedo decir, después de orar, después de proclamar la Palabra de Dios Después de existir los cultos, después de existir mi célula, después de hacer todo lo que tengo que hacer Después de creer en milagros, después de confiar que Dios es un Dios de milagros De permanecer firmes, tal vez es la cosa más difícil Porque hay un tiempo de espera, hay un tiempo de esperar, hay un tiempo de pensar Hay un tiempo de esperar el cumplimiento ¿Por qué? Porque es una de las cosas más difíciles Porque estamos acostumbrados muchas veces a encontrar nuestras propias respuestas para nuestros problemas Buscamos nosotros mismos, en el momento que tenemos que confiar en Dios y sus soluciones No se encuentre impaciencia, diga impaciencia Pone la mano derecha sobre el corazón, seamos honestos, diga impaciencia ¿Cuántos de ustedes tienen problemas a veces con impaciencia? Levanten las manos y si no levantan la mano, eres un grandísimo mentiroso ¿Cuántos tienen problemas con impaciencia a veces? Levanten las manos Estoy escuchando la historia de los águilas el otro día Creo que Joel Austin estaba hablando de esto, Pastor Joel Austin Y él estaba diciendo que los águilas cuando están los bebés, cuando están en el huevito, cuando están en la cascarón Tienen como 10 días más que los otros pájaros para salir de la incubación Imagina la impaciencia de la mamá Dice que tal vez algunos pájaros van a comenzar con su pico a romper el huevo Pero no puede serlo porque el bebé no está listo todavía Entonces igual estoy pensando en las mamás que están embarazadas con sus bebés los 9 meses Tal vez en los 8 o 7 meses ya las mamás, las madres están harto de este embarazo Y quieren que pase muy rápido pero no podemos apurar porque Dios tiene un proceso ¿Cuántos pueden decir amén? Y todas las madres dicen paciencia Todas las madres dicen paciencia No es impaciencia, es paciencia Y vamos a hablar acerca de eso Vamos a hablar acerca de eso Entonces a veces tenemos temor a pensar en los momentos que el Señor no va a responder a nuestras peticiones A veces pensamos he orado, he ayunado, estoy creyendo, estoy parado en fe pero no tengo mi respuesta todavía Y vienen los temores y vienen los dudas Y pensamos Señor estás diciendo la verdad, eres mentiroso A veces pensamos como humanamente no es bueno pero pensamos así Pero la palabra de Dios dice algo interesante en Hebreos 6 Podemos ver Hebreos 6, 11 a 12 En la Reina Valera dice Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin Para plena certeza de la esperanza Versículo 12 A fin de lo que hagáis perezosos No hagáis, no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos que por la fe y Y gritarán las promesas Deja este versículo por un momento La Biblia dice deseamos Está hablando de los apostas Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin de nuestro camino, hasta el fin de nuestra vida Para plena certeza de la esperanza Y a fin de lo que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia Herrerán las promesas Muchos han dicho que lo único que necesitamos para obtener las promesas de Dios En nuestras vidas es tener fe Es tener fe Yo he escuchado, hasta yo he escuchado prédicas Diciendo que si usted quiere conseguir algo de Dios Solamente necesitas fe Pero las escrituras no dicen así La fe es importante De fe en fe Sin fe es imposible de agradar a Dios El justo caminará por la fe Pero la Biblia no dice en Hebreos que es solamente fe La Biblia dice que por la fe y que Por la fe y que Por la fe y que La paciencia Y muchas veces no hablamos de esa parte No hablamos de la paciencia De acuerdo con los libros de Hebreos Nosotros necesitamos paciencia también Por supuesto necesitamos fe Y la fe viene y crece en nosotros Mientras leemos y meditamos en la palabra de Dios La fe es poderosa Pero la Biblia dice Pongamos esa parte Pero la Biblia también nos dice Que necesitamos paciencia Después de haber hecho todo lo que Para obtener la promesa que necesitamos Es tan importante Diga paciencia Diga paciencia Déjenme decirles algunas Descripciones Definiciones de paciencia Aquí en Hebreos 6 Paciencia significa Paciencia significa Resistencia Diga resistencia Diga resistencia Paciencia significa Firmeza Diga firmeza Paciencia significa Paciencia significa Perseverancia Diga perseverancia Debemos pararnos Y permanecer firmes Pero no solo Pararnos en una forma De paciencia Débil y casual Mucha gente piensa Que paciencia es Cruzar los brazos Y esperar que venga La promesa Que venga Que venga mi milagro Pero no es así La palabra paciencia En Hebreos significa Tres cosas importantes Significa resistencia Significa firmeza Significa perseverancia Significa acciones Mientras que estamos Siendo pacientes Mientras que estamos Sentados digamos Pero firme Resistentes Perseverantes Yo sé que hay un montón Hay un volcán Dentro de mí Yo sé que yo estoy Esperando mi milagro No estoy nervioso Ni angustiado Pero yo sé Firme Con resistencia Con perseverancia Que mi promesa Vendrá Porque vendrá En el nombre de Jesús Alguien diga amén Alguien diga amén En la casa del Señor Yo sé Que yo sé Que yo sé Repito conmigo Resistencia ¿Qué tenemos que resistir? Los pensamientos Del enemigo Su papá Es un mentiroso No vendrá No yo resisto Yo resisto Estos pensamientos Porque yo sé Que mi Dios No es un mentiroso Los hombres Pueden mentir Pero mi papá En los cielos No miente Alguien diga amén La segunda palabra Aquí es Firmeza Yo creo Hasta el fin En lo que Dios Me han prometido Diga yo creo Hasta el fin Pon la mano derecha Sobre el corazón Diga yo creo Hasta el fin En las promesas De Dios Amén Perseverancia Voy a perseguir Voy a ser Perseverante En mi corazón Tal vez yo no veo Yo no veo Los frutos todavía Pero yo sé Quien es mi Dios Mi Dios Es un Dios Que Él está obrando Siempre obrando En mi vida Aunque no tengo La promesa Cumplido Él está obrando Cuando estoy durmiendo Él está obrando Cuando estoy caminando Él está obrando Cuando estoy trabajando Él está obrando Cuando siento mal Él está obrando Cuando siento enfermos Él está obrando Cuando no tengo El dinero que necesito Él está obrando Cuando mis hijos No están caminando Como deben caminar Él está obrando Alguien diga amén Cuando yo no veo Los resultados De esta sanidad Todavía Él está obrando Alguien diga amén Alguien diga amén En la casa del Señor Esa es firmeza Esa es perseverancia Humanamente queremos Todo como en el tiempo De microondas Tenemos Queremos nuestro Banquete listo Pero a veces Tenemos que trabajar Como estoy diciendo Tenemos que persistir Tenemos que ser firmes Y tenemos que perseverar Tenemos que creer Que Dios Es un Dios bueno Y Él va a suplir Él va a cumplir Alguien diga amén Debemos pararnos Y permanecer Diga pararme Y permanecer fuertes Amén Pero no pararnos De una forma débil O casual Debemos pararnos Fuertes Porque la Biblia Nos dice En primero de Pedro Vamos otra vez Y esta vez Rolando ayúdame Estamos en primero de Pedro 5 Y vamos a leer Los versículos 8 a 9 En la versión Nueva traducción viviente Primero de Pedro 5, 8 a 9 Estén alertas Cuídense De asegurar El enemigo El diablo Porque anda al acecho Como un león rugiente Buscando a quien devorar Manténgase firmes Contra Él Y sean fuertes En su fe Recuerden que Sus hermanos En Cristo En todo el mundo También están pasando Por el mismo sufrimiento Alguien diga amén Voy a ver otra vez Estén alerta Debemos estar en una alerta No nerviosamente Pero debemos estar despiertos En una alerta ¿Cuántos de ustedes Saben orar Oración de intercesiones A veces Levanten las manos Por favor ¿Qué exactamente Es una oración de intercesiones? Es una pelea Es una oración de guerra Es una oración Cuando necesitamos algo Es una oración persistente Es una oración De Daniel Es una oración Que va a sacudir Los cielos A favor de la tierra Alguien diga amén Entonces necesitamos Más intercesores Y la Biblia dice Que debemos estar en una alerta Debemos entender Que tenemos un enemigo real Y hay muchos cristianos Que no se dan cuenta Que su enemigo es real Él es invisible Pero él es real Y nosotros tenemos Que saber y conocer Estudiar a nuestro enemigo Alguien diga amén Tenemos que saber Cuáles son sus armas Y cuáles son nuestras armas Alguien diga amén Entonces una vez más La palabra dice Estén alerta Cuídense de su gran enemigo Gran enemigo dice El diablo Porque anda al acecho Como un león rugiente Buscando a quien devorar Manténgase firmes Contro él Y sean fuertes En su fe Recuerden que su familia De creyentes En todo el mundo También está pasando Por el mismo sufrimiento Alguien diga amén Diga permanecer firmes Fuerte Diga permanecer firmes Última vez Grita Permanecer firmes Permanecer firmes Significa Que inamovibles Inamovibles El enemigo El enemigo no me puede mover El enemigo no me puede Empujar Yo tengo una promesa ¿Cuántos de ustedes Tienen una promesa? Levanten las manos ¿Cuántos de ustedes Están esperando El cumplimiento De una promesa? Levanten las manos ¿Cuántos de ustedes Van a guardar Su promesa Hasta la muerte? Levanten las manos Alguien diga amén Yo necesito a alguien Más o menos fuerte Alejandro Ven un ratito Ven un ratito Te necesito Por un segundo Nada más Cuando hablamos De algo inamovible Estamos hablando De nuestra fe De nuestras fuerzas La Biblia dice Que tenemos Un enemigo Muy real El diablo Y él anda Dice la palabra Hacecho como Un león rugiente Buscando A quien Devorar Algo Vamos a ver Solamente Un ejemplo Como es eso Yo soy David Yo estoy buscando Y parándome Firme Por una promesa Que Dios Me han dado Pero el diablo No quieren Que yo consiga Esta promesa Entonces Él va a resistirme Alguien diga amén Si saben De que estoy hablando Entonces Haga su cosa Diablo Por favor Él está empujándome Pero yo estoy Resistiendo Firme 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 Hasta el fin Alguien diga amén Gracias Alejandro Por este caso Alejandro es un ángel No es un diablo Entonces la Biblia dice Que tenemos Que resistir Pero déjame Decirles algo Yo tengo Mi corazón Para decirles Esta mañana Algo importante La Biblia dice Porque el nuestro enemigo Anda Como un león Rugente Buscando A quien Devorar Ese significa Que no pueden Devorar Cualquier persona Sabes El diablo No pueden Devorar David En el nombre De Jesús Alguien diga amén El diablo No va a Devorar Ustedes Porque nosotros Estamos resistiendo Así Mientras que Él nos está Empujando Nosotros Estamos resistiendo Que no Yo sé Que yo tengo Una promesa Yo sé Que mi Dios No es un mentiroso Yo sé Que en el tiempo He señalado Mi promesa Vendrá En el nombre De Jesús Alguien diga amén ¿Cuántos van a recibir Su promesa? Vamos a dar Un aplauso Señor Tenemos que resistir Tenemos que resistir Aunque usted piense Que el diablo Es más grande La palabra De fe Que va a salir De tu boca Es más grande Que todas las armas De nuestro enemigo Alguien diga amén Que tan importante Que tan importante Permanecer firmes Quiero decir que Inamovibles Él puede empujarnos Pero nosotros No vamos a movernos Significa Pelear Hasta el final Quiero decir que Usted No permitirá Que el diablo Le empuje De regreso Muchos cristianos No quieren No le gusta pelear Quiero decirle algo Cuando llega Nuestro tiempo De intercesión A veces llega El temor Es mi tiempo Es mi mes Es el diablo Va a atacar Mi familia El diablo Va a atacar Mi salud El diablo Sabes una cosa Si ustedes sepan Si ustedes pueden entender Que tan grande Es la fe que Dios Esta pepa de fe Que está en ti Es más grande Que todas las armas Que tiene el diablo Alguien diga amén Y una de sus armas Es el temor Y yo he escuchado Personas que dicen Sabes una cosa Si uno molesta El diablo El diablo No me va a molestar Que clase De cristiano Eres Nosotros Hemos sido Llamados De tomar Posesión De la tierra Y eso es todo Alguien diga amén Pero muchos Están caminando Con miedo Hermanos Si yo siento Una presencia Diabólica En mi casa La primera cosa Mi primer instinto Es de echar Fuera Esta presencia En mi casa En el nombre De Jesús Porque Dios Me han dado Este lugar Y la palabra Me promete Que voy a vivir En lugares Pacíficos En el nombre De Jesús Si usted Tiene temor De diablo Algo está mal En su cristianismo La Biblia dice Que somos la cabeza Diga soy la cabeza Y no la cola Alguien diga amén Cuantos están Aprendiendo algo Esta mañana Diga amén Amén Hermanos En el fin Cuando estamos En el gran juicio Algún día El Señor De señores El Rey De reyes Va a mostrarnos Esta miserable Diablo Y vamos a pensar Toda la vida Yo tuve temor De este De este pedazo De yo no sé De qué Toda mi vida Yo tuve temor De este Y el Señor Le decía Si así era Mi hijo Somos más Que vencedores En el nombre De Jesús Alguien diga amén Ustedes y yo Somos más Que vencedores Esa es una promesa En la palabra De Dios Muchos cristianos No quieren No le gusta Pelear Quieren que Dios Haga todo Pero el apóstol Pablo nos dice Algo Y es súper importante En Efesios 6 3 Comenzamos en Efesios 6 12 Si podemos Vamos a leer juntos Todos una voz Bien, bien fuerte Uno Dos Y tres Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las teneblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad De regiones De celestes Versículo 13 1, 2, 3 Por tanto Tomad toda La armadura De Dios Para que podáis Resistir El día malo Y habiendo Acabado Todo 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 Estar Firmes Pastor Yo he orado He intercedido Y este sucio Diablo Está en mi casa Todavía Tienes que estar Firmes Porque más grande Es el que está en ti Si usted comienza a pensar Y construir Un 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 Entonces estás Haciendo Que el enemigo Es más grande Que tu Dios Y no es así El Señor Es el Rey De Reyes El Señor De Señores El Anciano De Días Él es todo Para nosotros Alguien Diga Amén Él es la estrella Es resplandeciente En la mañana Dice la palabra Él es La rosa La rosa Dulce De Sarón Él es todo Para nosotros Pero Él es nuestro Dios Todopoderoso Y es el Rey Del Universo Alguien Diga Amén Alguien Diga Amén Tres cosas Tres cosas Debemos entender Importantes Acerca de nuestro Enemigo Tres cosas Número uno Número uno Por favor Tenemos un enemigo Que es real No es un cuento Él es muy real Y la Biblia dice Que Él marcha Como un león Y Él quiere matarnos Él quiere hacer Muchas cosas Que no puede ¿Sabes por qué? Porque no tenemos Nosotros tenemos Las armas de Dios Entonces Número uno Tenemos un enemigo Diga Yo tengo Un enemigo Un enemigo Que es real Y es el diablo Y Él va a pelear Con nosotros Y los propósitos De Dios En nuestras vidas Él quiere quitar Su propósito Él quiere quitar Su destino Él quiere quitar Tu santidad Él quiere quitar Su matrimonio Y sus hijos Él quiere quitar Tus fuerzas Pero Él no puede Nacer Porque más grande Es el que está En nosotros Que el que está Alguien diga amén Entienda Entienda una cosa Él viene para hurtar Matar Y destruir Él quiere destruir Nuestras vidas Él tiene un plan Pero el plan de Dios Es mucho más grande Alguien diga amén Entonces Entonces diga Mi enemigo Es muy real Número dos Número dos Nuestro enemigo No es uno físico Sino espiritual Tenemos que entender Que es espiritual Él no viene a la casa Con un H En la puerta No Él no es un Es un figuro Que tiene esta cola Que tiene un sayete No, no, no Él es muy Muy real Pero Él es espiritual Y Él hace las cosas Atrás del escenario Él nos ataca Cuando lo más mínimo Podemos esperar Él nos ataca Alguien diga amén Diga mi enemigo No es un enemigo físico Sino uno espiritual Y escucha esta parte Debemos luchar Y atacarle En el espíritu En el espíritu En el espíritu Con la armadura De Dios Tenemos que pelear Con Él En el reino espiritual Su esposa No es el enemigo Su esposo No es el enemigo Sus hijos No son los enemigos ¿Cuántos de ustedes Saben Que el enemigo El diablo Puede usar Nuestra propia familia En contra de nosotros Levanten las manos ¿Cuántos han experimentado Esto a menos de una vez Ya levantamos todo Ya? No es la persona Nuestra lucha No es en contra De las personas Nuestra Nuestra lucha Está en contra De las fuerzas De maldad Nuestra lucha Está en contra De las fuerzas De las teneblas Y tenemos que entender No debemos fijar En una persona Porque no es la persona Es el lugar Estamos hablando De un demonio Un diablo Muy real Satanás Y él quiere quitar Todo Todas las bendiciones Que Dios nos ha dado Pero no va a ser Porque más grande Es el que está en nosotros Alguien diga amén Número tres Debemos permanecer firmes Después de haber hecho Todo lo que podíamos No voy a enseñar Esto en detalle hoy Pero yo quiero mencionar Brevemente La armadura de Dios Porque muchas veces La gente dice Pastor En esta enseñanza En lo próximo Si Pastor Yo siento que El enemigo Es más grande Que yo soy En lo natural Tal vez Pero en lo sobrenatural Él no es Porque sabes una cosa Dios es tu fortaleza La gracia de Dios Está sobre ti Las fuerzas del Señor Están en nosotros Y si nosotros Aprendemos de usar Las armaduras de Dios Vamos a salir Siempre ganando En el nombre de Jesús La palabra de Dios Es nuestra salvavida La palabra de Dios Es nuestra defensa En cuanto de cualquier Atacio del enemigo Alguien diga amén Hay gente que llora Que no tiene No tiene dinero No tiene trabajo Que muere de hambre Está enfermo Lo que sea Pero no está usando Sus armas No está buscando Cuáles son Sus recursos Nosotros tenemos Que entender Cuáles son Nuestros recursos Alguien diga amén Y vamos a comenzar Rolando a leer Desde Efesios 6 14 Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Y calzados los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que podáis Apagar todos Los dardos De fuego Del maligno Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Amén, amén Vamos a dar un aplauso Por la armadura de Dios Dios Tú nos han dado Algo Algo con quien Puedemos pelear Muy rápido Yo voy a hablar Rápido No voy a enseñar Número uno El cinturón De la verdad El cinturón De la verdad La verdad De las escrituras Versus Las mentiras Del enemigo Nosotros Si Usted no puede usar Sus propias palabras Cuando el enemigo Viene con sus mentiras Usted tiene que usar La verdad De la palabra De Dios Alguien diga amén Es la única cosa Ah es que diablo Tú eres un sucio Ya Besa mi piel No es así Tenemos que usar La palabra La palabra La palabra Alguien diga amén Es interesante Que esta parte También porque El cinturón De la verdad Es una protección Para nosotros Tenemos que pelear En el espíritu Y no En la carne Número dos La coraza De la justicia La coraza De la justicia La justicia De Dios Protege Nuestro corazón La coraza Un coraza En un soldado Protege Esos órganos Pero especialmente El corazón Que dice la palabra Sobre todo Lo que estamos Guardando Guardando Que Debemos guardar Nuestro corazón En los tiempos Difíciles En los tiempos De ataques Podemos pensar En cosas raras Podemos pensar Que las personas Son nuestro enemigo Podemos pensar Que nuestra pareja Es nuestro enemigo Podemos pensar Que nuestro pastor Nuestro líder Es el enemigo Y tenemos que cuidar Tenemos que cuidar Nuestro corazón Sobre todas las cosas Porque el enemigo Es el grandísimo Mentiroso Alguien diga amén Entonces la coraza De la justicia La justicia De Dios Protege Nuestro corazón Diga la justicia De Dios Protege Mi corazón Número tres El calzado De la paz El calzado De la paz Que viene Con las buenas Noticias Ese está En Efesios 6 15 Si quieres ver El calzado De la paz Nuestros pies Deben estar firmes Y en paz Quiero decirles Un secreto En los tiempos De los griegos Y los romanos Y los soldados Toda su armadura Fue una armadura Fuerte 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 Y medio Incómodo Pero sabes Había un pie Un pie Los calzados Los zapatos Que eran Un poquito Más cómodos Un poquito Más cómodos Un poquito Más cómodos Un poquito Más en paz Sabes por qué Porque el soldado Tenía que estar Firme Cuando él Estaba peleando Y mis pies Y mis pies Tienen que sentir Bien Aunque todo Mi cuerpo Siente un poquito Incómodo Mis pies Están firmes Y en paz Alguien diga amén La paz De Dios Necesitamos La paz De Dios Necesitamos Estar parados Con la paz De Dios Sea lo que sea Estamos enfrentando Cosas horribles Cosas terribles Estamos enfrentando Problemas económicas Estamos enfrentando Problemas matrimoniales Estamos enfrentando Problemas de salud En la familia Pero estoy con paz Y estoy firme Calzados mis pies Con la paz Del evangelio Alguien diga amén Que tan importante Que tan importante Número cuatro El escuro de la fe Cuando Satanás Ataca con dudas El escuro de la fe Lo detiene Otra vez Cuando Satanás Ataca con dudas Diciendo Si Dios dijo eso Es la verdad El escuro De la fe Lo detiene ¿Me entiendes? Tenemos este escudo Tenemos este escudo No va a centrar Mi corazón No va a centrar Mi mente Porque yo tengo Promesas en la palabra De Dios No va a centrar No va a centrar No va a centrar No va a centrar Estoy protegido Alguien diga amén Las promesas De Dios Son más grandes Que los ataques Del enemigo Las promesas De Dios Son más grandes Que las acusaciones Del enemigo Las promesas De Dios Sí Son sí Y amén Alguien diga amén Como yo Este solamente Es un bosquejo Esta mañana Ok Número cinco El yelmo O casco De la salvación Está en Efesios 6.17 El yelmo O el casco De la salvación Protege la cabeza La mente Tenemos que comenzar Proteger nuestra mente ¿Sabe? Los engaños Del enemigo Los ataques Del enemigo Los pensamientos Del enemigo No comienza En el corazón Comienza En la cabeza Comienza En nuestro cerebro Si Ah Tienes este dolor Aquí vas a morir Tal vez es algo terrible O tienes una cosa Aquí ya 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 Estás en camino A la tumba Ya 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 Y pensamos Cosas raras Ah Es poquito Estás Está poquito estrecha Este mes En su presupuesto Ya ya Vas a salir Como pobre Como tu mamá Como tu papá Como tus abuelos Y el enemigo Comienza Con esas cosas Comienza Pero nosotros Tenemos que proteger Nuestra cabeza ¿Cuántos de ustedes Han pensado Estoy salvo Realmente? Si muero El día mañana Me voy A los cielos Si algún día ¿Cuántos de ustedes Realmente Al menos una vez En su vida Han cuestionado Su salvación Levante las manos Por favor Y si el pastor Puede levantar su mano Ustedes también Pueden levantar su mano La palabra de Dios Es la única arma Escucha ¿De qué hemos hablado? La palabra de Dios Es la única arma Ofensiva El resto de que hablamos Del cinturón La coraza El calzado El escudo El yemo El casco Todo eso Son armas defensivas Pero esta arma Es una arma Ofensiva Es una arma Que podemos Apuntar Al corazón Del enemigo Y podemos ser Ofensivos Y a veces Tenemos que ser Ofensivos Alguien diga amén A veces Hacemos una obra De prevención A veces Tenemos que lanzarnos Decir Y ungir Nuestra casa El enemigo No va a entrar En mi casa En el nombre De Jesús El enemigo No va a tocar Mis finanzas El enemigo No va a atacar Mi familia El enemigo No va a atacar Mi matrimonio El enemigo No va a tocar Mis hijos El enemigo No va a tocar Mi vida El enemigo No va a quitar Mi herencia En el nombre De Jesús Alguien diga amén Digo ofensivo Ofensivo Estamos tan acostumbrados De esperar Y cuando el enemigo Nos ataca Lloramos Como nenes Digo ofensivo Digo ofensivo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Cuando el enemigo Ataca Escrita está Escrita está Escrita está En la misma manera Que Jesús dijo Escrita está Ninguna Arma Forjada En contra De esta iglesia Va a prosperar En el nombre De Jesús Y cada lengua Que ha sido Levantada En contra de ella Será condenada En el nombre De Jesús Alguien diga amén Alguien diga amén En la casa del Señor Escrita está Mira la persona A su lado Diga Escrita está Mira el otro lado Diga Escrita está Estar firmes Estar firmes Dios El enemigo No está jugando Rick Renner El autor Del libro Que estoy leyendo Él dijo que Estamos en los últimos De los últimos tiempos Pero pastor Quiero casarme Quiero comprar Mi casita En la playa Tengo muchos planes Pero los planes Que Dios tiene Para ustedes Son muchísimo Más grandes Tenemos que salir De nuestra zona De comodidad Tenemos que salir De nuestros planes Para recibir Los planes De Dios Hermanos Estamos en plena Guerra Alguien diga amén Yo he visto Cosas que nunca He visto en mi vida Pero yo sigo Adelante En el nombre De Jesús Que de ustedes Sigan adelante También Alguien diga amén Amén Y número siete Es nuestra arma secreta Es como un bono La lanceta De la oración En Efesios 6 18 La última arma Que muchos Maestros dicen Que no es una De las armas Yo creo que si Es una de las armas La última arma Es como un bono Es como algo extra Es poderoso Es la oración Es la oración La oración Es viva Y eficaz Alguien diga amén ¿Cuántos de ustedes Son gente de oración? Levanten las manos Hermanos Si no es Una persona de oración Tienes que comenzar A orar Orando para su familia Orando para su matrimonio Orando para su salud Orando para las finanzas Orando para la comunidad Orando para Ecuador Orando para el mundo Orando por la paz De Jerusalén Tenemos que Tenemos que tener blancos Tenemos que orar Por las cosas Que Dios quiere Que oramos No como niños Oh Señor Darme algo nuevo Y esto y otro No, no Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo que necesites Serán allí Alguien diga amén Nuestro mundo Tiene que crecer Nuestra visión Tiene que crecer ¿Cuántos pueden ser amén? ¿Cuántos pueden ser amén? Voy a terminar Algunos versos adicionales Sobre estar firmes Les voy a dar Número uno Es Santiago 4-7 Si pueden poner Esa es la reina valera Santiago 4-7 Santiago 4-7 Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Tenemos que someternos A Dios Tenemos que resistir Y resistir Como yo estuve resistiendo Yo sé Que diablo Es sucio Fuerte Pero estoy Resistiendo 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 Alguien diga amén ¿Cómo resistimos Al diablo? ¿Y cómo ataca? Segunda de Corintios 10-5 Segunda de Corintios 10-5 Derivando argumentos Sabes Eso es como el enemigo Nos ataca Derivando argumentos De todo altivez Que se levanten Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Tenemos que resistir Sus pensamientos Tenemos que resistir Lo que Él está diciendo Tenemos que resistir Esta basura Vas a morir No vas a vivir No, la palabra dice Otra cosa Voy a vivir Y no voy a morir Alguien diga amén Resistiendo Derivando Sus argumentos Estar fuertes Estar firmes Otro versículo Primero de Corintios Primero de Corintios 15-58 Así que hermanos míos Amados Estar firmes Y constantes Creciendo En la obra Del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro trabajo En el Señor No es en vano Alguien diga amén Diga mi trabajo En el Señor No es en vano No es en vano Estoy firme Y constante Vamos a dar Un aplauso al Señor Firme y constante Filipenses Filipenses 1-27 Filipenses 1-27 Solamente Que os comportáis Como es Digno Del Evangelio De Cristo Para que O sea Que vayan Y veros Que este ausente Oiga que vosotros Que estáis ¿Qué? Firmes Diga ¿Estáis qué? ¿Estáis qué? Firmes En un mismo Espíritu Combatiendo Unánimes Por la fe Del Evangelio Firmes En lo mismo Si el pastor Está firme En algo Ustedes Deben estar Firme En lo mismo Debemos Estar Firmes 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 Filipenses 4-1 Filipenses 4-1 Por favor Así que hermanos Míos Amados Deseados Gozo Y Corona Mía Estar Así Firmes En el Señor Amados Firmes Firmes En lo que Creemos Firmes En lo que Estamos Esperando Firmes Dios El Espíritu Santo Está buscando Firmeza En su iglesia Firmeza En el liderazgo Firmeza En la oración Firmeza En la intercesión Firmeza En lo que Creemos Firmeza En la doctrina Dios No quieren Que ustedes Comiencen A escuchar Cosas Radas Porque en Esos Últimos Días Dice la Palabra Dios Todo tipo De doctrina Va a salir Doctrinas De Diablo Seas muy Cuidados De lo que Estás Escuchando Porque la Biblia Dice Que en Los últimos Días Doctrinas De los Diablos Van a Salir Y van A salir Por los Medios De Comunicación También Nosotros Tenemos Que conocer La Palabra De Dios Para Dividir La Palabra Para Saber Lo que Es De Dios Y Lo que No Es De Dios Alguien Diga Amén No Aceptes Solamente Porque dice Un canal Cristiano Tenemos Que Dicenir Y comparar Con la Palabra De fe Alguien Diga Amén Amén Terminando Primero de Corintios 16 y 13 Verdad Estar Firmes En la Fe Portaos Varonmente Y esforzados Varonmente Significa Como hombre Como mujer También Firmes En la Fe Firmes No Importa Lo que Estoy Enfrentando No Importa Cuando El Enemigo Está Tratando De Poner Miedo En Mi No Importa Estoy Firme Diga Estoy Firme Diga Estoy Firme Grita Estoy Firme Sea Lo que Sea Estoy Firme Alguien Diga Amén Diga Dios Estoy Firme Dios Estoy Firme En El Nombre de Jesús Estoy Firme A Mi No importa Lo que Usted Está Pasando Este Es Firme Firme Su Fe Porque En El Tiempo Señalado Vendrá Tu Respuesta En El Tiempo De Dios Dios Va Suplir Su Necesidad En El Tiempo De Dios Usted Va A Recibir La Necesidad Suplida En El Tiempo Perfecto Usted Va Recibir Su Sanidad Alguien Diga Amén Si Usted Está De Acuerdo Con Esta Enseñanza Diga Amén Eso Es Lo Que Yo Tengo Para Usted Esta Mañana Gracias Señor